La gerente de un restaurante, estamos viendo cómo lanza billetes en la cara de uno de los trabajadores. Muchos comentarios a través de las redes sociales que realmente generan indignación, otros solidaridad, pero estamos con la protagonista de este video, precisamente con ella, con la que lanza los billetes. Estamos hablando de Mari Giovanna Garzón. Ella es la gerente del restaurante. Mari, bienvenida semana. Muy buenos días, primero a la mesa de trabajo. De antemano, primero quiero pedir mil disculpas por lo que pasó el video. Pues las cosas en realidad no fue lo que lo que aparenta, lo que aparece ahí. Sí pasó el suceso, por eso les pido mil y mil disculpas, mil y mil disculpas a todos. Resulta que pues el chico llegó dos días de prueba, siempre demostrando ser una persona muy, muy, eso es muy agresiva. El día estuve de prueba, bueno, los dos días de prueba, él no fue a trabajar otros dos días porque pues creo que estaba enfermo o algo así. El día miércoles ya llegó a trabajar, pasé, pasó un, una pues una pequeña llamada de atención, pero en la pequeña llamada de atención él fue muy grosero, muy, muy, o sea, grosero, no, eso es fuerte. Bueno, pasó así el día jueves, pues ya realmente con sus compañeros, con todo el mundo, muy grosero, palabras muy fuertes, muy alzadas de tono. Sin embargo, pues ella no, nadie contestó, nadie dijo nada, el día jueves ya, pues nosotros decidimos ya decirle que no, que no, pues no pasaba el periodo de prueba, que muchísimas gracias. Y en ese momento que yo le estaba hablando a él, él se subió muchísimo de tono, porque pues le dije, mira, los días que hay, no pasa este periodo de prueba, en ese momento ya fueron amenazas, fueron, el dinero, muestran el video que nosotros tenemos, cuando yo le estoy pagando, pero él con palabras o veces dice que lo estoy robando y que le estoy robando y que le estoy robando el, pues el servicio que, que muy bien amablemente dejan los clientes, pero no. Las personas que se acaban de conectar, pues les contamos, Mari Joana, quien nos atendió muy amablemente en semana y pues pide disculpas por ese video que estamos viendo en el cual ella lanza los billetes hacia la cara de uno de los empleados, uno de los meseros, pues está explicando qué fue lo que pasó. Pero yo le hacía una pregunta inicial, señora Mari, cuando usted ve ese video, ¿qué siente? ¿Qué siente? La verdad, siento mucha tristeza. ¿Qué siente lanzándole la plata por la cara a uno de sus empleados? Siento mucha tristeza, siento mucha pena, siento que sí, lo, lo hice, lo hice en un momento de, 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 ¿cómo explicarte? De, me sentí vulnerable en ese momento, me sentí atacada, me sentí mal, me sentí que, que con los gritos, los auxilios que estaba pidiendo que realmente no se le estaba haciendo nada porque el otro video muestra en realidad lo que pasó. Me sentí vulnerada, me sentí atrapada, me sentí, me sentí atacada, atacada, muy atacada. La reacción mía fue, fue de tristeza, ver que alguien me amenaza, me trata mal, amenaza a mi hija, la trata mal. No, no supe, no reaccioné en ese momento. ¿Qué tipo de amenazas? ¿Qué era lo que él estaba diciendo en ese momento para que usted se sintiera, como dice, ultrajada? En realidad, que, que me iba, que me iba a matar, que yo era una ladrona, que, con palabras muy fuertes que la verdad no, no las quiero decir. Según él, le estaba robando en ese momento que las propinas que se reparten entre todos, según él dijo que yo le estaba robando eso, en ningún momento yo le dije que no le iba a pagar, en ningún momento le dije que le íbamos a quitar, porque no fue así. Yo me paré de la mesa, me fui hacia el lado de mi pareja y le dije yo con el señor no hablo porque está muy suede y grosero conmigo. ¿Cuánto era exactamente? O sea, ¿cuánto le tenía que usted dar en propinas? La verdad, 60 mil pesos. 60 mil pesos. Es de las propinas, sí, o sea, 80 mil que se le pagaron de los dos días y y 60 mil pesos que se le daban de las propinas, pero pues todavía no se repartían porque se reparten semanal, como yo les dije, se reparten con un cuadro, se les da por puntos, entonces todos, todos los chicos que trabajan, todos reciben su servicio. Es pues parte también de la ayuda para ellos. No nos quedamos con nada, no le, no le quitamos nada a nadie. Acá viene, eso también ha desatado otra otra polémica y es realmente uno comensal debería darle la plata de los de las propinas ahí en la factura que automáticamente sale o se le podría dar a esa persona en particular, porque ustedes dicen nosotros, o sea, ustedes qué hacen con las propinas, hacen una bolsa y luego le reparten a todo el mundo, no se le reparten a todo el mundo. No, 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 no. Supuestamente él es el que se lo merece. Sí, no, se le reparte entre todos, entre todos, o sea, lo justo es entre todos los empleados porque todos trabajan, todos trabajan y todos se lo merecen. Es un equipo de trabajo. Entonces todo el mundo se merece ese servicio. Entonces se reparte, se reparte, se recoge, se reparte y se reparte entre cocina, bueno, los chicos de afuera, los meseros, entre todos ellos se reparte ese servicio. ¿Con cuánto se queda el restaurante, de esa propina? O sea, la verdad. Los dueños del restaurante, los queremos. Con nada, con nada se queda, se reparte entre ellos. Nosotros no, nosotros por iniciativa propia lo decidimos así. Y él no iba a trabajar más, porque él estaba cobrando antes que los otros la propina. Porque en el momento que yo le dije que se le había, que había acabado el periodo de prueba, él me dijo a mí me paga todo, tal por cual, a mí no me va a robar, no me viene a robar, le pegó a la mesa y la voy a, bueno, la voy a coger a puñaladas, la voy a matar, mejor dicho, a mí me paga ya, 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 ya. Entonces yo me paré. ¿Eso está grabado con audio en los videos? No, porque la cámara, la cámara no tiene audio. Se muestra cuando yo estoy sentada con él, me paro, él se para detrás mío, ya, ya después pasó con mi pareja, que él fue y le pegó en el hombro, oiga, yo hablé fue con usted, no con esta no sé qué, y a la, y a pues a mi hija, que es la administradora, también ella le dijo respete, con usted no hablo, tal por cual usted, bueno, en fin, de ahí para allá fue donde pasó lo de, él trató de hablar, oiga, venga, no lo están robando, no le están quitando, le estamos pagando todo, que no, que él quería ya y ya y ya y que no, y con palabras muy suces y muy agresivas en contra, en contra de mí, en contra de la administradora. Vamos a dejar algo claro acá y es que pues ningún hecho de violencia es explicable ni tampoco lo compartimos en semana, ¿sí? Entonces, tanto de un lado como usted dice, él, al que le lanzaron y que se ve que evidentemente en el video es la víctima, ¿cierto? Porque dice, o sea, eso es un acto muy humillante. Sí, yo lo sé, por eso pido disculpas. Muchas de las personas que están viendo esta entrevista, en su momento fueron meseros para sacar adelante sus carreras profesionales y han hecho muchos esfuerzos, ningún trabajo es denigrante, ¿cierto? Pero lo que usted se ve haciendo realmente indica, ¿sí? Sí, yo sé y lo sé mucho. Tampoco vamos a justificar lo que usted manifiesta, que supuestamente hubo ahí y era unas amenazas y que había precisamente allí insultos y demás. Vamos a ser, vamos a ser abogado del diablo. ¿Por qué razón no le pagaban a él esa plata ese día? Usted dice, claro, iban en malos términos, ¿cierto? ¿Qué garantía iba a tener este muchacho de que ustedes una semana después le iban a pagar las propinas y prácticamente ya le estaban diciendo que hasta luego? ¿Qué garantía iba a tener? Primero, no justificamos, pero también me imagino que él tenía un momento de angustia, según lo que han dicho en las redes y demás. Primero, soy una persona muy honesta, soy una persona que realmente no le quito nada a nadie, toda la vida he trabajado, toda la vida lo he hecho y así como no me gusta quitarle a nadie, tampoco le quito el dinero ni nada a nadie, a nadie. Efectivamente toca repartir lo que hay entre las personas que hay y mirar, por eso no se le podía pagar en el momento porque no se habían repartido. Igual, hubiera sido, ese día no sabía cuánto era todavía porque vuelvo y te digo, es por un cuadro que se dan este, este, esta clase de servicio. Entonces no le, no le iba a quitar, yo a él nunca le dije que él no le iba a dar. Lo que él gritó y lo que él dijo y el escándalo que él formó, nunca se le dijo que no le iba a pagar, jamás, nunca, nunca se le dijo eso. Pero sí recibí muchas agresiones. Señora? Eso más o menos a qué hora fue? O sea, tenían clientes en ese instante? Eh, sí señora, teníamos creo que una mesa detrás, pero ya ellos iban saliendo en el momento. Ellos se pararon precisamente porque el señor comenzó a gritar, a pegarle a la mesa, ellos salieron y se retiraron. Por eso fue que pasó eso. Usted hoy pide disculpas. Sí señora, sí señora, sí. ¿A quién le pide disculpas? A todo el mundo, a toda, a toda la, a todas las teleeduancias, a todas las personas que vieron esta parte del video, pero no vieron en realidad lo que pasó. Al chico también le pido mil disculpas a todo el mundo. Somos unas personas de bien, yo soy una persona de bien, una persona trabajadora, honesta. No tengo por qué quitarle absolutamente nada a nadie. Soy, también fui madre cabeza de familia sola. También me tocó luchar duro. Mi hija es madre cabeza de familia y nosotros luchamos por eso. Somos mujeres luchadoras, echadas para adelante. Pero esto que pasó realmente, sí, es indignante. Y yo entiendo a la gente, pero no vieron la parte, la parte humana, la parte que en realidad venga preguntamos qué pasó. Venga, venga, le preguntamos a esta señora por qué reaccionó así. Sabiendo que mucha gente me conoce y saben quién soy, por qué reaccionó de esa forma. Tenemos que entrar a indagar. No tenemos que juzgar de una vez sin mirar primero lo que sucedió. Y lo que yo, yo le escribí a varia gente en WhatsApp. Primero miren lo que pasó. Averigüen. A una mujer no se le amenaza, no se le golpea. Ante todo en este momento realmente sí actué mal, pero me sentí muy vulnerada. Me sentí perdida en ese momento. Con todo, con todo lo que estaba pasando. Amenazas a mí, amenazas a mí, las palabras o veces. Nadie tiene por qué tratar mal a nadie. Nosotras no somos victimizadas. ¿Por qué tratar mal a nadie? Y ahí pregunto. Usted, ¿de alguna u otra manera justifica la reacción que tuvo? No. O sea, usted cree que la reacción estuvo correcta debido a la respuesta que usted dice, pues, soy humana y yo tengo esa, o sea, sentí angustia, me dio ira y por eso respondí de esa manera. No, tal vez fue ira. No, no fue ira. Fue esa parte de sentirme preocupada, de sentirme angustiada, de sentirme asustada, de sentir esa, esa, esa forma, esa, como lo estaba haciendo el señor, esa impotencia de decirle, oiga, ya cálmese, cálmese, todo el mundo le decía, cálmese, inclusive mi pareja, mi esposo, lo estaba calmando. Hubo un momento en los videos que nosotros tenemos que el gol le tira a pegarle a mi hija y le pega a mi esposo. Usted nos puede suministrar esos videos para que las personas en este momento vean eso que usted dice, la otra. Sí, señora, los tengo. Sí, yo los tengo. La verdad, en este momento, por eso pido disculpas, muchísimas disculpas a todo el mundo. Sé que no es la reacción, porque lo sé. En este momento, pues, la verdad, las amenazas, los malos comentarios, todo eso afectó a mi familia, me afecta a mí, afecta a mi trabajo de 20 años, de 21 años. Soy, vuelvo y digo, una persona de bien, una persona que también apoya a todo el mundo, que sin pensarlo se enseña, se le da trabajo, se le da esa oportunidad. Entonces, no, 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 no tengo más que decir, sino pedir a todo el mundo mil y mil disculpas. ¿Quién grabó? ¿Qué le dijeron? Sus cuatro empleados tiene usted en este restaurante. Estamos hablando del restaurante La Pesquera, que está ubicado en un reconocido centro comercial. Sí, señora. ¿Cuántos empleados tiene usted allí? Cinco empleados. ¿Qué dijeron ellos después de todo esto? Pues, lógicamente, ellos están asustados, porque, pues, realmente el señor fue eso desde, no desde ese mismo día, sino desde antes. Entonces, las palabras, las groserías, los hechos, ellos salieron y lo único que dijeron, no es justo lo que está pasando, porque realmente las cosas no pasaron así, pero no ven la parte donde él, eso es grosero, no, no ven esa parte donde, donde él es muy agresivo, muy amenazante, muy, mucho es. Que los muchachos, pues, estas personas que hacen su equipo de trabajo, respaldan la posición suya hoy. Sí, sí, señora, porque ellos se dieron cuenta de todo lo que pasó, de lo que pasó en realidad, de no, de que no es una mentira, no es, no es un engaño. Vuelvo y te digo, yo sé, yo sé que en el momento del, como el angustia, la preocupación, ni encaje qué fue lo que hice. Por eso, doy la cara, pido mil disculpas, pero también yo, yo me siento vulnerada con todo esto. No es justo. Se ve en uno de los videos, pues, en el que se hizo viral, que una mujer joven, que según tengo entendido, y en el relato que usted me está haciendo, es su hija, va, y o sea, es que no solamente fue, no solamente fue usted con la cabeza caliente, si partimos de la versión que usted me está dando, sino que se sumaron más, porque no fue solamente los billetes que le lanzó, sino que ya se ve que efectivamente va a agredirlo físicamente. ¿Sabes por qué fue? Porque él comenzó a amenazarme, a tratarme mal, con palabras bruscas, a tratarla mal a ella, con palabras demasiado fuertes. Usted cállese, perdón, que la única, la más, la más decente era perra, para ambas. De ahí para arriba, te puedes imaginar como a una mujer la pueden tratar, él nos trató. Por eso fue que pasó eso. ¿Se llama él? No, en el momento, pues, yo no, no, no puedo dar esa información. Entiendo, entiendo, pero ¿cuál es con él? No, señora, yo desde ahí preferí con las amenazas, con todo, con todo lo que me pasó, me hicieron 200 llamadas, llamadas amenazantes, mejor dicho, tengo una cantidad de amenazas en mi WhatsApp. El día, ese mismo día, me llamaron a amenazarme fuerte, amenazar a mi hija, con palabras terribles, con palabras muy fuertes. Entonces, yo les puedo suministrar, pero en el momento no, no, no lo tengo acá a la mano. ¿Por qué decidió? Pero sí puedo suministrar. ¿Por qué decidió salir a hablar? La verdad, primero, porque quiero que la opinión pública se dé cuenta en realidad de lo que pasó. No es una parte de la historia lo que cuentan una víctima. Debe contar todo el resto y debe decir por qué pasó esto. No solamente una sola persona hace el mal, no solamente una persona puede acabar con otro, pero ellos sí lo hicieron y el video ella debió haber preguntado primero, la señora, ¿qué fue lo que pasó? Oiga, venga, ella es mujer, venga, cuénteme qué pasó. Ella nunca escuchó. No me pareciera que se estuviera justificando. No, no me estoy justificando. La verdad para nada me estoy justificando. Estoy diciendo la verdad, que eso es lo que quiero aclarar. Quiero aclarar la verdad de las cosas. Por eso yo te digo que pido mil y mil disculpas, mil y mil disculpas a toda la opinión pública, al chico, a todo el mundo. Di la cara en este momento porque soy una persona de bien, soy una persona honesta. No, no soy delincuente, no me tengo por qué esconder, pero sí decir la verdad y no la perdón. Señora Mari, ¿qué ha sido lo más difícil de toda esta situación? Lo más difícil, pues mi imagen, las personas que me conocen, mi familia, mis seres queridos, ellos saben quién soy yo, cómo actúo, soy un buen ser humano. ¿Cómo lo vulneran a ti? La verdad, que te vulneran a tu hija, que te vulneran a ti, que te amenacen o que amenacen a tu hija, no justifica. El fin no justifica los medios. No, el esposo que también está, me está diciendo que me calme, que me calme, eso es lo que me está diciendo, que me calme. ¿De qué se arrepiente? Porque la verdad me arrepiento mucho de pues de haber hecho lo que hice, por eso pedí disculpas. Me arrepiento de haber perdido mi paz, mi tranquilidad, de hacerle perder la paz a mi familia, de en realidad a ver que hayan visto que una parte mala, que en realidad yo no soy. Me arrepiento de eso, la verdad. Me arrepiento mucho, mucho. ¿Aprendió algo de eso? Sí, sabes que sí. Aprendí primero que tengo que tener primero calma, pero no pensé que iba a reaccionar de esa forma al ver las amenazas que nos estaban haciendo a mi hija y a mí. La verdad, cuando golpeó a mi esposo fue tan fuerte que el tiro a darle a mi hija, le pegó a mi esposo, entonces sí, fue algo demasiado delicado. Entonces, por eso reaccioné. Bueno, yo sé que no reaccioné bien, la verdad, pero al ver que le están, está amenazando a mi hija, le están, mejor dicho, por debajeando total, a mí también amenazándome y le pegan a mi esposo, la verdad, reaccioné de mala forma. Señora María, ¿alguna vez usted se ha sentido humillada por dinero? La verdad, te soy sincera, yo llevo trabajando desde los 13 años. Yo nunca he tenido que robarle nada a nadie ni nada. Yo le estaba pagando a él de buena manera, le estaba pagando de muy buena manera. Yo nunca en el momento le dije no le voy a pagar, no le voy a robar, no, en ningún momento le dije eso, en ningún momento le dije eso, precisamente yo tenía la plata en la mano porque le estaba pagando, precisamente eso. Usted le, bueno, ya para conocer los detalles, usted le lanzó los 60 mil pesos o los 80 mil pesos del día, es decir, le lanzó lo de las propinas o le lanzó lo de los días de pago? Lo de los días de pago, porque al principio yo lo dije, yo lo que tenía en la mano era lo de los días de pago, porque le expliqué a él que las propinas se iban a repartir y que todavía no se habían repartido, se le iban a pagar, pero a nadie se le habían dado, a nadie. ¿Y finalmente se la pagaron ya? Sí señora, sí, sí señora, no, no, hasta que se repartió que fue el día lunes. Entonces, sí, sí señora, yo tengo el comprobante porque se lo enviamos por por Neki, porque las amenazas de contra mí eran tan fuertes, eran, me tocó apagar redes sociales, me tocó apagar todo, 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 WhatsApp, WhatsApp si lo dejé abierto, que fue lo único, cerré redes sociales, porque pues esa noche, esa misma noche del problema, las amenazas fueron demasiado fuertes, demasiado fuertes, las palabras demasiado fuertes, como también decir, ves, yo sé dónde trabaja, yo sé dónde está, yo sé quién es usted, ya le vimos la cara, por eso era mi miedo de salir sin el tapabocas, la verdad. No justifica amenazar a una persona sin saber realmente qué fue lo que pasó, no se le quitó nada, realmente se le pagó lo que se le debía, a él se le envió, tengo el comprobante de que se le envió el dinero. Claro, es que acá el asunto va más allá del pago, no el pago, sino de la manera, así como dicen popularmente, es que es el tonito, o sea, ver la manera en la que uno le lanzan la cara de eso, por eso es la que le preguntaba, o sea, en algún momento usted recibió alguna vez en su vida, en sus 21 años de trabajo, un acto similar, o sea, en algún momento con usted hicieron eso en todo este tiempo de su vida o no? Nunca y nunca se lo he hecho a nadie tampoco, jamás. Esta es la primera vez que yo tengo una reacción de esa forma. Precisamente, vuelvo y te digo, yo creo que a las personas, a las mujeres, bueno, los hombres, y en este momento que yo sé que me está escuchando mucha gente, por favor, no las traten mal, no las humillen, no las ofendan. Mira, lastimar a una mujer es tan fuerte y tan duro que yo no me justifico lo que hice, no pensé en el momento, en reacción, no sé por qué reaccioné de esa forma, la verdad, por eso pedí y pido mil disculpas, estoy arrepentida, me siento súper arrepentida. Yo, pues, soy mamá también, soy mujer, soy trabajadora, no me justifico ni nada, pero sí, sí les pido el favor a la opinión pública, que no juzguen sin saber primero qué fue lo que pasó. Bueno, y es que definitivamente su historia y lo que hemos escuchado hoy refleja dos cosas. Uno, que todo ser humano merece respeto y que como ser humano cometemos errores y que es lo probable, aceptarlos y dar la cara a la señora Mari. Pues, muchas gracias por atendernos en semana. No sé si quiera mandarle un mensaje en especial a ese muchacho, porque no tengo usted la oportunidad de hablar directamente, pero muy seguramente va a ver la entrevista. Ya le quedó claro que a nadie se amenaza, y en fin, pero no sé si aparte de eso usted quiera mandarle un mensaje referente al acto. Eh, yo le pido mil disculpas por, por lo que hice, le pido mil y mil disculpas al chico por lo que hice, y a todo el mundo, pero, eh, no me justifico en este momento para nada, para nada. Solamente, eh, de los problemas no queda nada bueno. De, de no dejarse hablar, no queda nada bueno, como ustedes lo pueden ver en este momento. Vuelvo y les digo, soy también ser humano, le pido mil disculpas al chico. No sé que lo que yo le, yo lo que hice no estuvo nada bien. También sentí, pues, el, en el momento, eh, esa impotencia, porque fue lo que sentí en el momento, del gritar, de amenazar, de eso fue lo que sentí. Vuelvo y le digo al chico, mil disculpas, mil disculpas. No tengo realmente nada más que, que decir. ¿Qué es lo que le hace ese nudo en la garganta? ¿Qué es lo que usted quiere? Desahójese. Me duele, me duele muchísimo el tema de que yo no soy mala persona, de que he luchado toda la vida por todo el mundo, por, realmente, por, por no tratar de dañar a nadie, por, por, por no, por querer a los animales, a la naturaleza, a los niños, al ser humano. Me duele mucho esa parte, porque nunca en mi vida me había pasado nada igual. Realmente, eh, sí estoy muy arrepentida de, de lo que hice, de sentirme amenazada de no poder salir a la calle, de, de, realmente estar asustada, realmente estar, eh, muy mal, muy mal. Llevo prácticamente desde el problema, seis noches sin dormir, sin comer, no, no puedo, no, no, no tengo paz, no tengo tranquilidad. Es sin duda un momento muy difícil. Yo creo que este es el momento de invitar a todas las personas que nos están viendo que si en algún punto de la vida han perdido la compostura por momentos de calentura como el que vimos en ese video, como lo describe, señora Mari, compartan este video a través de sus redes sociales, porque muy seguramente va a ser útil para decirle a esos seres queridos, a esas personas que conocemos que en un momento se puede uno sulfurar, respire antes, y podemos evitar muchas, muchas malas consecuencias. Sí, la verdad, sí. La verdad, eh, el único mensaje que yo les doy es que, por favor, eh, eh, lo que yo siempre he dicho, la tolerancia, eh, no dañen a una persona, no le acaben la vida, por favor, sin saber, sin preguntar. Las mujeres podemos ser fuertes, pero también somos muy vulnerables, también merecemos respeto. Eso lo merecemos todas las mujeres. Sea de cualquier raza, de cualquier color, merecemos ese respeto. Y hombres y mujeres a la par, ¿no? Todos, 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 por favor. Pues muchas gracias. Esta entrevista, sin duda alguna, deja una reflexión. A ustedes también, muchas gracias por estar conectados con semana. Recuerden, cuando se sientan a punto de estallar, cuenten hasta diez y muy seguramente la historia será diferente. Buena tarde.